En nuestro país la creación de una biblioteca pública fue propuesta al Cabildo de Montevideo por Damas o Antonio Larrañaga el 4 de agosto de 1815. Con la aprobación de José Artigas fue inaugurada el 26 de mayo de 1816 en los altos del Fuerte de Montevideo, donde actualmente se encuentra la Plaza Zavala. Ha sido nuestra primera manifestación de cultura aún antes de que el país naciera y por lo tanto es un día de especial alegría siempre que pensemos que la cultura nos lleva al desarrollo, nos lleva sobre todo a la paz y al entendimiento. En ocasión de estos festejos también se escucharon los reclamos de los funcionarios de la Biblioteca Nacional quienes se encuentran en conflicto. Estas autoridades aún no han resuelto, entre ellos las 60 vacantes sin llenar, o sea 60 vacantes que deberían hacerse los llamados correspondientes. En este momento somos solamente para sostener la biblioteca 80 funcionarios en padrón. Las 60 vacantes vienen de hace mucho tiempo, no de esta administración y tienen muchísimo que ver con el hecho de que hay muchas personas que se han jubilado. Yo lo acabo de decir, por ejemplo, en este periodo se jubilaron 10 en este año que yo llevo en la dirección de la biblioteca. Estamos pasando por un problema desde el punto de vista generacional, está entrando gente joven y justamente los jefes y la gente que venía de antes se están jubilando. Entonces eso hace también que haya una movilidad de personal y esas 60 vacantes tienen que ver con épocas anteriores y vienen de hace muchísimo tiempo.